Quisiera cantar, pero de alegría te voy a llevar a la tierra mía Hoy cantaré con el alma a mi tierra, tierra santa Hoy cantaré con el alma y la mancha Así es mi tierra, tierra de amor, con su paisaje cautivador Viva mi tierra, viva el amor, de la quebrada hasta el mirador Desde aquel hermoso mes de junio del año 2013 Sin saberlo, en ese momento mi vida cobraría aún más vida Ganaría otro sentido y tendría un motivo más para sonreír Desde entonces nos dimos cuenta que todo fluyó de forma tan natural Tanto que tiempo después nos daríamos cuenta que en realidad Nunca te había pedido que fueras mi enamorada Simplemente fluyó En un principio batallando contra esa distancia tan adversa Pero fue una batalla de la cual finalmente salimos victorios Amor mío, eres para mí luz Eres mi complemento perfecto, mi puesta tierra, mi compañero de la vida Quien hizo florecer mi diente Y me dio el fin, yo, de convertirme en la mamá de Andrés El tesoro más precioso que recibimos de Dios Prometo ser siempre tu compañera Tu amiga Tu cómplice Estar siempre a tu lado Afrontando cada reto Y las vicisitudes que la vida nos presente Y disfrutando al máximo cada instante de felicidad Y entonces dijo Dios Karen, he aquí este hombre para ti Lleno de virtudes y cualidades Que lo convierte en una persona maravillosa y especial Eres una persona maravillosa Una mujer increíble Increíblemente hermosa Una amante encantadora Y una madre entregada totalmente Lo cual agradezco en demasiado Tu papá Y es que en su última morada Yo le había hecho una promesa Hacerte feliz Y hoy Estoy aquí Para reafirmar esa promesa Inquebrantada Prometo Poner todos mis esfuerzos Para lograr que nuestra familia Se consolide En esta sociedad tan complicada Y que juntos Seamos felices Queremos verte con una gran familia Por lo menos de 12 hijos Y si quieres Los dos es el padrino No hay problema Sí, yo sí puedo Dice Dios No hay problema Puedo ser padrino también de los dos Quiero que sepas De que todos los que estamos de la familia Te queremos mucho Y Karen Sabes Que también te queremos Y queremos que sean una gran familia Felicidades ¡Gracias! Recuerdo muy bien Cuando muchos me decían ¿De verdad estás loco? Hoy hay que estar bien loco Para ir hasta allá Solo por ello Resulta que hoy Han recorrido Esa misma ruta Y esa misma distancia Para estar aquí con nosotros No sabes Las ganas Que tengo de decir Hoy están locos Hay que estar loco Para venir hasta acá Solo para un matrimonio Solo para un matrimonio ¡Voy! Just wave Just wave A las líneas Heh Soyou All I want Is to Let Me Know I Can't Get You Out of my Head All of his Fighting Is hatred Snow I i Would π 시 Career answer Sea Soyou 구 You ool gloss z ко poisoning caminos juntos mi amor, tú, Andrés, también su hermanito y yo, todavía no, ya llegará, pero de que va a llegar, va a llegar, me tengo que adelantar pues, porque también va a haber en algún momento este video,